Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Romeo Lemus. Bienvenidos. Estoy completamente asombrado. Sí, estoy asombrado porque los gorgojos han desaparecido en estos días. Como que los han fumigado, han desaparecido de las redes sociales. No están haciendo la crítica que hacen todos los días, criticando cualquier cosa. Bueno, hay algunos que todavía andan ahí. Yo creo que no tenían dinero para irse de vacaciones porque los demás sí tenían plata, quizás porque han desaparecido. De tal manera, fíjese usted que los únicos que han sobrevivido, que no tenían dinero para irse de vacaciones, se han dedicado a criticar la bandera del Redondelma Ferrer. Porque la alcaldía de San Salvador dijo que bajó la bandera del Redondelma Ferrer porque se había enredado en el indicador de luz. El alcalde de San Salvador informó que la bandera fue bajada del asta porque se enredó en el indicador de luz y se rompió. Eso fue todo, señores. Y es una bandera, solo para decírselos, es una bandera que fue donada. Es una bandera que fue donada, no costó 300 mil dólares como la de Ernesto Mason para que no hagan la comparación. Efectivamente, esta es una bandera donada por la empresa privada y no costó 300 mil dólares más 50 mil del mástil en el caso de Ernesto Mason. Eso fue lo que costó la bandera cuando Ernesto Mason era alcalde de San Salvador. Por lo tanto, vaya, no vale la comparación. ¿Qué pasó? El alcalde lo explicó. La bandera se enredó en este indicador de luz y se rompió, hizo algún viento, la bandera se enredó ahí. Y claro, se rompió, pues ya se va a reponer la bandera para que no estén haciendo semejante a la haraca por ese tema. Imagínense ustedes en lo que está en este momento la oposición criticando eso sin saber realmente qué es lo que pasó. Y hablando del alcalde de San Salvador, yo me quiero quedar con este video bonito. Ya que estamos hablando del alcalde de San Salvador y del buen trabajo que está haciendo en el centro, en la capital, el mismo Mario Durán agradeció también al ministro de la Defensa y a la tropa, pues a los soldados, agradeció su esfuerzo porque también la Fuerza Armada está contribuyendo en toda la seguridad prácticamente a nivel nacional junto con la Policía Nacional Civil. Y entonces el alcalde de San Salvador tuvo palabras bonitas. Además de darles alimento a los soldados, señores, como se debe de hacer, ciudadanos salvadoreños, todos que me escuchan cuando vean elementos de la Fuerza Armada, ayúdenles, denles comida, denles alimentos. Están cuidándolos a ustedes, están cuidando a todo el Salvador, tal como lo hizo el alcalde, digo Mario Durán. El día de ahora quiero agradecerles como alcalde de San Salvador, todo su esfuerzo, todo su trabajo, que ustedes están lejos de su familia y a su familia de decirles que ustedes son unos héroes, a usted ministro también, a usted que lidera también a toda esta tropa, al presidente de la república, que por supuesto fue la cabeza que estuvo detrás de toda esta acción. Y ahora el Salvador es el país más seguro de Latinoamérica y eso se lo debemos a ustedes. Bueno, y después de esas palabras, el alcalde de San Salvador tuvo una repartidera de comida para todos los elementos de la Fuerza Armada que están cuidando, colaborando con la seguridad en la capital y en los 14 departamentos que están contribuyendo a la seguridad de todos los salvadores. Los capitalistas le agradecemos al ejército, sino que todo el país, ustedes saben lo orgullosos que estamos de ustedes. Yo de corazón les agradezco todos los que han hecho por el Salvador. Así estuvo este evento que me parece bonito, me parece bonito de imitarlo. Quienes puedan, digo, ayudarle a los elementos de la Fuerza Armada, a los elementos de la Policía Nacional Civil, nombre, se los va a aplaudir el pueblo salvadoreño, el pueblo salvadoreño, ese que hoy se siente protegido, se los va a agradecer. Además, estamos en tiempo de regalar, en tiempo de sacar el corazón. Así es que ayuden, colaboren con los elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil y así están contribuyendo también a este cambio que está empujando el Salvador. Porque miren qué bonito lo que está pasando en Soyapango, por ejemplo, después de todo lo que hemos visto, las casas, ojo con esto, las casas que eran destroyer, las que estaban abandonadas, que la gente salió huyendo de esos lugares, han sido recuperadas por el Ministerio de Seguridad Pública, por el gobierno, el gobierno hoy tiene presencia en esos lugares. Ahí lo dice el ministro de Seguridad Pública, las casas destroyer que habían sido ocupadas por pandilleros, hoy han sido recuperadas, han pasado a manos del Estado de la Seguridad Pública de nuestro país. Vaya, eso es importante también destacarlo, porque estas casas estaban ahí y no valían ni un cinco. Hoy han vuelto a recuperar su valor. Antes, las casas en algunos lugares del Salvador estaban costando dos mil dólares, mil dólares, casas que valían treinta mil, hombre. Casas que valían veinticinco mil dólares, la gente hasta en cinco mil dólares las daba porque no querían vivir, querían salir huyendo de ese lugar. Y ahí, el ministro de Seguridad Pública anuncia realmente que muchas de esas viviendas hoy han sido recuperadas, que la gente puede volver, que la gente puede reclamarlas. Gente que se ha venido aquí a Estados Unidos, pues ahora pueden recuperarlas, ustedes pueden reclamarlas si tienen los títulos de esas propiedades, recuperenlas, ocúpenlas. Esas casas a ustedes les pertenecen todavía. Y hoy con la presencia de la Fuerza Armada han vuelto a recuperarse, digo, han vuelto a recuperar su valor, hombre. Eso es lo importante. Qué bueno que ustedes, digo, si pueden recuperarlas todavía, lo hagan. ¿Y sabe quién no tuvo más remedio, pues, que reconocer realmente que lo que está haciendo el presidente de la República en materia de seguridad pública es de lo más cachimbón? Johnny Rice Sol, del Partido Nuestro Tiempo, creo que es él, diputado del Partido Nuestro Tiempo. Claramente esto significa que no se puede tapar lo que está sucediendo en El Salvador con un dedo. Johnny Rice Sol, que ha sido crítico del gobierno, que ha sido crítico del régimen de excepción, que no ha votado más que una vez, creo, por el régimen de excepción, no tuvo más remedio que reconocer, digo, lo bueno que está haciendo el presidente de la República, aunque siempre dice, pues, sí, es que los derechos humanos... Bueno, eso, y ustedes ya lo saben. Tiene un enorme apoyo popular. Sí se percibe, pues, una mejora en cuanto a la seguridad ciudadana en muchas comunidades donde la gente se siente más libre de caminar tranquilamente, en la noche, etcétera. Y podríamos decir que hay, hasta cierto nivel, un resultado favorable, pero yo estoy convencido que el fin no justifica a los medios. Pero tampoco podemos celebrar cuando miles de personas han sido detenidas de forma arbitraria, cuando hay gente que ha sido detenida y los tuvieron en condiciones infrahumanas. Quiero contarles dos temas. Uno de ellos es precisamente la inflación, es decir, el costo de la vida en El Salvador, como está respecto a otros países latinoamericanos. Para aquellos que dicen que el costo de la vida en El Salvador está exageradamente alto, no, fíjense que no. Un estudio de Cepal nos dice todo lo contrario. Un estudio de una institución seria nos dice que El Salvador está entre los países que tienen menos inflación. Es increíble, a nivel de Latinoamérica. Según los datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, El Salvador figura en la lista de países con la inflación más baja y el país de Centroamérica con la menor afectación a causa de factores externos como el conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Los datos de Cepal indican que se tiene un 7.5% de inflación anual, muy por debajo de los demás países de la región, como Costa Rica con un 9%, Guatemala con un 9.5% de inflación y Honduras con el 10.2%. En El Salvador, las medidas de alivio económico impulsadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, han permitido disminuir los estragos por la inflación, ya que se han ejecutado acciones como fijación de precios máximos a los combustibles, subsidio al gas propano, entre otras que han favorecido a miles de salvadoreños. En contraposición, los países con la inflación más alta en América Latina son Colombia, Chile, Cuba y Argentina, con el 12.2%, 12.8%, 34.2% y 87.8% respectivamente. ¿Cómo diríamos en buen salvadoreño? A huevos que las cosas en El Salvador están cambiando. A huevos que la opinión de la gente es otra hora. La gente, vea usted, por ejemplo, no vamos a ir a un lugar preciso que en este momento todavía se mantiene el cerco militar. La granjita. Comunidad La Granjita. Vea lo que dice la gente. Y usted se va a dar cuenta realmente, ese es el testimonio de la gente. Ya no lo que dice el ministro de Seguridad, ya no lo que dice el director de la policía, ya no lo que dice el ministro de la Defensa, ya no lo que dice el presidente de la República, lo que dice la gente, lo que la gente percibe en este momento. Mirna ahora prepara las tortillas con tranquilidad. Durante más de 30 años lo ha hecho, ahora sin el asedio de grupos criminales. Bastante confianza, hasta uno está más tranquilo trabajando. Gracias a Dios ahí vamos siempre en la lucha. El comercio y actividades rutinarias de sano esparcimiento se desarrollan con total normalidad, aportando a la reconstrucción social de la comunidad. Bien cuidado, bien custodiado la población. Aquí todos los vecinos estamos contentos con ustedes por ese trabajo. Ahorita están muy contentos con el presidente Bukele por este servicio que nos está dando. En esta comunidad, donde los terroristas comercializaban drogas para financiar sus ilícitos, se han desplegado a más de mil soldados, lo cual es positivo para la población, ya que ahora dicen sentirse más protegidos. Confianza, sí, porque bueno, en épocas pasadas no, eran pocos. O sea, sí siempre enviaban, pero no tanto. Entonces ahora sí se ve bastante afluencia de soldados. Ojalá que con estas medidas se termine todo el problema. La fase de extracción marca la ruta para transformar la comunidad La Granjita, que dejó de ser un centro de distribución de droga para devolvérsela a la población. Terminamos con este video viral increíble, lo que andan haciendo los gorgojos, señores. Guarden su ropa porque este video se ha hecho viral. Observen ustedes lo que va a pasar. Allá aparece un tipo. Mire usted lo que andan haciendo realmente. Aparece un tipo. Está el perro, obviamente, ¿no? Vea, allá viene. Allá viene el tipo. Así, sospechoso. Sigilosamente caminando. Pero observa por todos lados. Clásico gorgojo este. Clásico gorgojo. Y vean lo que hace. ¡Pum! Se roba la ropa interior de una mujer. Anda robando ropa interior de mujeres este tipo. Yo digo clásico gorgojo. Yo no sé. Pero es la forma como actúan ellos. Sigilosos. Así. Suavecitos se van colando. Y hasta que agarran lo que no es de ellos y se lo llevan. Este tipo. Bueno, yo no sé si esto amerita realmente que la Policía Nacional Civil pueda capturarlo. Pero suena un poco patético, ¿verdad? Que un tipo como este se dedique precisamente a andar robando ropa interior. No, hombre, ahí en el mercado las pulgas es barata. En el centro de San Salvador la ropa es barata para que andan robando cosas. A menos que sea un fetichismo de parte de este señor. De este maitro. Que fue captado en cámaras. Hoy hay cámaras por todos lados en El Salvador. Ya no anden haciendo travesuras que siempre los van a detectar manejando ebrios, manejando en sentido contrario, peleándose en las calles, agarrando lo que no es de ustedes. Siempre los van a detectar gorgojos. Bueno, digo, por si es un gorgojo este. Está bueno, pues, amigos. Llegamos al final. Gracias por haber estado con su servidor. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en El Salvador en estos días de paz, de tranquilidad. En estos días que la mayoría del gorgojal anda de vacaciones y se han olvidado quizás del teléfono. De repente, creo que se están acostumbrando a lo que dice o lo que pasa en El Salvador. Un abrazo para ustedes. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado. Y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.